Te juro que te siento pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Y como en un reflejo estás aquí en mi vida Y es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo hacen relazados en un boca a boca No queda un espacio mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Quitémonos la ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame Amámonos a besos, ven, devórame Y bésame Y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y bésame Amémonos despacio y luego quédate Quédate Amémonos despacio y luego quédate Amémonos despacio y luego quédate